¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, comienza uno más uno tres en Radio El Conquistador, día lunes, doce de abril de dos mil veintiuno, estamos junto a dos Mirko Macari con una linda camiseta de la selección española, me imagino, claro, dice Spain, veintiuno, y don Nicolás Larraín, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, buenas tardes también, un saludo para los jóvenes y para los auditores. Y para los no tan jóvenes, esta bolera me la regaló hace muchos años, divina, aquí en Felipe. ¿Julio César Rodríguez? Sí, el hombre del momento. El hombre del momento, ¿Cómo no? ¿Cómo no? El hombre del momento. Vi que Nicolás habló sobre él en su programa en la mañana por streaming. La verdad que no solo ahí, sino que anoche en el día del Nico, y él aparece en dos de los top four, la nueva sección que tengo en TikTok y en redes sociales. Muy bien. A propósito de la variante y del llamado por teléfono o por otras cosas. Uno es la variante y la otra es la parada de carro a la pobre Andrea Molina, que en ese video tome partido por la Andrea Molina, muy pesado. No está animando Andrea, no está animando. Oye, ella puso una carita de pena. No anime, no anime, le dijo, claro, no anime, no anime. Oye, pero bueno. No, que. Buena, buena de carro. Yo sé que ustedes son muy amigos, Julio César, yo también me siento amigo, pero un poco más distante, pero está convertido en un león, ya todo el día le escupe a todo, ya como que ahí, el toro que más meo, el que la tiene más grande, perdón la ordinaria. Ya, pero Nicolás, después nos retan. Está desatado, está desatado, está desatado, dice la palabra, está desatado. Ahora, en rigor, en rigor, en rigor, en rigor, en rigor, el amigo de 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 Julio César Rodríguez Real es Mirco. Es Mirco. Yo le tengo mucho cariño, yo lo considero un amigo, yo le tengo mucho respeto profesional, pero yo siento que cuando uno habla de un amigo es recíproco, yo no sé si Julio César a mí me considera su amigo. En rigor, Mirco, Mirco, sí lo es. Sí. Para ser rigurosos en el en el en el comentario. No, yo también, en tu precisión periodística, yo tengo que confesar que yo también me siento amigo de él, digamos, tuvimos una, tuvimos una época. Hola, hola, lógico. Una época muy íntima, compartimos, compartimos estudios, televisión, hicimos negocios. Todas ahora tratan de, todas ahora tratan de, de, de de tratar de. Así es. Así es el poder. Así es el poder. Así es el poder, hay que, hay que agarrar algo. Hay que agarrar algo. Bueno, la verdad que yo, la verdad que yo, a Julio en el último tiempo, no, 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 personalmente no nos hemos tratado ni he visto mucho, pero que a tanto cariño de tantas cosas hechas que hay como el recuerdo, la confianza como a esos amigos del colegio que uno ve, o de la universidad, que veis poco ahora, pero cuando te gustais, tenías afecto, ¿Vos? Bueno, yo cuando estaba en televisión, yo cuando estaba en televisión y me topaba con Julio César, además de la, de las mismas estupideces y tonteras que hablábamos y nos reíamos, lo primero que me preguntaba Julio César cada vez que me veía era, ¿Y cómo está el chico Macari? Y se reía. Así que eso demuestra que son amigos, se tienen cariño. Y porque nos conocimos cuando Julio todavía no trabajaba en la tele, pues no. En la universidad nos conocimos. Claro. Otra cosa. Y un curso, un curso para abajo que yo, y fuimos en la lista al centro de alumnos, al primer centro de alumnos de la Escuela de Periodismo, hicimos una huelga, la primera huelga que hubo en una universidad privada del año 97, con la Mónica Madariaga, ahí en el Andrés Bello. Claro. Entonces esas cosas van generando conflictos. La Mónica Madariaga era la rectora de la... Oh, claro. Y nosotros hicimos la primera movilización de una universidad privada, los estudiantes marchando en la calle y todo. Así que con Julito operamos ahí, operamos, ya, tú te ponías a este lado la asamblea y yo al otro, y acá le donamos a todo el mundo. Sí, pero, oye, más allá del fenómeno, oye, del fenómeno Julio César Rodríguez, interesante lo que está ocurriendo en el fondo, como que Julio César está encarando una especie, cuando cuando se hace viral esto de la variante Piñera, se transforma en algo, y en paralelo él ya viene hace mucho tiempo chicoteando a los políticos, a los diputados sobre todo, que él está representando una caída de ese muro que a todos estos diputados siempre había que tenerle tanto respeto, tanto honorable, y está muy bueno esto que se pare ahí como a latigarlo, a decirle cualquier cosa. Claro, los políticos tienen impunidad para decir cualquier sandez, tienen espacio en los medios para decir cualquier sandez, y eso empieza a ser irritante, eso que hablaba de nuestra tolerancia a los políticos empieza a dejar de ser tolerable, primero en las redes sociales, en ciertos medios más marginales, y ahora Julio lo expresa en un espacio súper establishment que es el matinal de la televisión. Que perdón, históricamente, Mirko, históricamente en la televisión habían unas paradas de carro que eran buenísimas y siempre eran como un hito aislado, un Iván Núñez, una Raquel Correa, algunas, algunos. Pero muy menor, muy menor, el periodismo chileno es un flan, los periodistas chilenos son un flan, o sea, porque está todo, nadie quiere pelearse con nadie para que vayan otra vez al programa, y entonces hoy día que hay tanta rabia en la calle, que hay tanta queja, tanta evidencia de que la política es puro llenar espacio y bla, bla, y ya, y no van pa' ni una parte, y cholea, cholea. Lo que te quiero decir, los episodios Piñera Variante, el episodio Iván Moreira, creo que es de hoy día, Andrea Molina, movieron, movieron el, como decía Bachelet, movieron el límite, ¿cómo se dice esa frase? Movieron el... Correr el cerco, correr el cerco. Es el cerco. Correr el cerco. Entonces, porque cada, cada uno está parado de carro, se suma a la otra, entonces, está muy sabroso esto que, esta movida de Julio César, a decir, ya, ¿quieren venir a mi, a mi matinal? Van a tener que escuchar esto, entonces está bueno, está bueno. Lo que pasa es que, lo que pasa es que esa conversación estaba circuncrita solo a las entrevistas políticas, de programas políticos, espacios específicos, pero después del estallido, los matinales, y particularmente Chilevisión, se juzgó por, justamente, ver el tema con los políticos, y que, por supuesto, después se fue desarrollando aleatoriamente, o en paralelo con la pandemia, con el tema de las ayudas sociales, en fin, y todo lo que ha ido derivando en eso. Entonces, claro, ya el político no sale al pizarrón en algunos programas políticos específicos, sale en los programas más vistos de la televisión chilena en estos tiempos, que son los matinales, y lo que llama más la atención, lo que te demuestra también esta necesidad imperiosa de mostrarse, es que los tipos están dispuestos a que te paren los carros, y están dispuestos a decir, ¿sabe qué? A mí no me venda su pescada con tal de aparecer, y eso también es un fenómeno muy interesante. Claro, hay un cambio radical que finalmente es esto de que se acaban las autoridades por tener cargo. Alguien por ser parlamentario dejó de tener autoridad, respeto y un peso específico. Antes se decía, oye, tienes que tratarlo como una autoridad. Era importante que una autoridad estuviera en un programa, como que la autoridad le hacía un favor al medio comunicación, y eso ya ni hablar del presidente. Oye, viene el presidente, oye, ay, se movían todas las cosas, y había que tener de todo en el estudio, y, bueno, hoy día esa cuestión es exactamente lo mismo. Es parte de la horizontalización también, o sea, tú respondís por lo que haces, tu cargo no te da impunidad a ni boato ni pompa, porque en Chile tenemos la idea de que el presidente es como un rey, un rey sol, alguien así como especial. Es parte del problema, es una burrada. Fíjate que tal vez es por, que yo siempre lo he dicho, tal vez es porque mi acercamiento periodístico a los medios lo hice en un medio relativamente chico, como La Red. La verdad que yo siempre me caractericé, porque además me siento cómodo en ese, digamos, en ese espectro. Nunca fui un periodista estrictamente políticamente correcto, porque, porque a mí nunca en la red me dijeron, oye, ten cuidado, porque como éramos un canal chico, como que no había mucha trascendencia. No sé, estoy interpretando, digo. Y me recuerdo que al matinal de televisión, cuando lo animaba, lo animábamos con el Rafa y la Carola de Morá, fue Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, candidatos presidenciales. Y fue uno primero y fue el otro después. Y fíjate que yo a Sebastián Piñera lo tutié. Y le hizo un par de preguntas, no me recuerdo en este minuto, pero pregunta no de, perdón, ¿usted come pan con palta o pan con jamón al desayuno? Que es lo que se ocupaba en los matinales en esa época. No, le escribieron, fíjate, personas que yo conozco, periodistas que trabajaban con él, y me pusieron qué curioso que lo tuté es, y qué desubicada tu pregunta. Eso, que yo estoy contando, demuestra exactamente lo que estaba diciendo Mirko, que hay como algo no escrito, en que tú tienes que preguntar de cierta manera y llegar hasta cierto nivel por el simple hecho de que es una autoridad. Y a la persona le contesté perdón, pero cuando él sea presidente, si es que lo es, y lo vuelvo a entrevistar, lo más probable es que le diga a usted. Y lo segundo, le dije, no merece comentario. O sea, no. Sí. Oye, yo animante. Si a mí no me llama, a mí no me llama la atención mi editor o mi editora en ese minuto, o alguien de la de la empresa en la cual le estoy trabajando, no me interesa, pero para nada, que no le haya aparecido mi pregunta a esa persona, porque además no tengo tan claro que a Sebastián Piñera no le haya, que le haya molestado. Fue a esa persona la que le molestó. Oye, ahora yo Animal Televisión organizo al tiro una entrevista a Julio César Piñera, pero Piñera no va a ir por toda esa asesoría tipo XT, no, usted no puede ir, ahí, 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 eso marca, uh, cara a cara. Claro, claro, pero no, eso no, no estamos en Estados Unidos. No, no se accede, no se accede. No. Estaría bueno, sí, estaría bueno, ¿no? Como programa. Julio César, frente a frente, Piñera. Usted, weón, o se hace, a qué está llamando a Kenny, cómo estaría. Acuérdate cuando Matamara y la Rincón, arrinconaron a Piñera en tolerancia cero, eran prácticamente agitadores, venescastrochavistas. Claro, claro. Ah, en las redes sociales, y cómo, y no, si este país, bueno, pero estamos sacudiéndonos todas esas cosas, afortunadamente. Ya no hay espacio para. Y mientras tanto, Jaime Mayelich no le van a decir con nadie al presidente que está equivocado con que va a haber inmunidad de rebaño. Ya. Para que en abril la vida continúa, ahí estaremos. Ohio National con más de un millón y medio de clientes en Chile, más de ciento diez años de experiencia en Estados Unidos, es una excelente opción para asegurar su vida. Ohio National, seguros de vida, rentas vitalicias, seguros de desgravamen, seguros con ahorro previsional voluntario. Ohio National, la vida cambia, ahí estaremos. Contáctenos en OhioNational.cl. Y los únicos que no nos quieren son los delincuentes. En Tepiguel hemos frustrado más de cincuenta y cuatro mil delitos protegiendo hogares y empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con Tepiguel a veinticuatro horas del día, los trescientos y cinco días del año. Y saludamos a Petronas, el lubricante ecológico más poderoso del mundo, el lubricante de Lewis Hamilton. Usted lo puede tener en su automóvil, pídalo en todos los lubricentros del país, Petronas. En Casa Santa María se volvieron locos por la compra de tu casa kit básico de cincuenta y cuatro metros cuadrados, te regalan el kit de ventanas, un regalo de setecientos noventa mil pesos. ¿Qué les parece? Son pocas unidades, por lo que tienen que apurarse. Recuerden que la alternativa más económica en la venta de casas prefabricadas del país tiene un solo nombre, Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. No más frío ni más calor, pide guía a tu climatizador, energía limpia y más eficiente, disfruta de tu equipo todo el año. Clar, calidad y respaldo al mejor. Precio veinticinco años, búscanos en clarkaire.cl. ¿Vieron a Jaime Mañanich ayer en Tolerancia Cero? No, yo no lo vi. No lo vi, pero supieron lo que dijo. Es una vendetta. Le está cobrando, le está cobrando a la jefa de gabinete, ¿no? A la Magdalena Díaz, que es la que mandó a intervenir la gestión de Mañanich en el misal, y que fue la gota que rebalsó el vaso como yo le conté a ustedes, ¿no? Porque Mañanich aguantaba todo tipo de golpes de afuera, de la oposición, de las redes, le daba lo mismo. Y Piñera lo quería mantener en el cargo. Es él, ya bueno, ante el evidente descalabro y todo, pero la gota que rebalsó el vaso es que lo intervengan en el ministerio unos cabros chicos. A juicio de él, que no tiene ni idea. Y por eso que él dice, bueno, está mal asesorado en los epidemiólogos del presidente. ¿Quiénes son los epidemiólogos del presidente? Los tres cabros chicos que no están al lado del po. Partiendo por la jefa, está cobrando, está cobrando, porque además está diciendo, está cerrando la puerta a volver al ministerio. Porque además es inteligente en el momento y la forma, creo yo, que cobra. Porque él podría haber cobrado en una entrevista aislada, pero él poquito a poco ha ido tomando o retomando un protagonismo mediático. Entonces, yo creo que el sumo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista televisivo, es estar en tolerancia cero. En la semana pasada, yo te diría que el día viernes, si no me equivoco, lo divisé en Aquí Somos Todos, de Canal 13, el programa de servicio que tiene la Ángeles Araya. Y estaba ahí Jaime Mañalich. Por lo tanto, él yo creo que aprovechó ese momento mediático para devolver la factura, pero la factura la tenía que devolver con pantalla. No vale así un hecho aislado, digamos. ¿Y tú crees que Piñera lo llama y le dice, oye, vos, Jaimito, ¿qué le pasó? Y él le dice, el que está ahí y yo, gado, o sea, pues, cámbiate sus cabros, o esa conversión no ocurre. No lo sé. No lo sé, pero le debe doler al presidente porque Piñera es de Mañalich, es de las pocas personas en las que Piñera confía absolutamente. ¿Ah? Y en el fondo él le está tirando la cadena, no está dejando solo, le está diciendo, ¿ah? Usted está mal asesorado. Era conmigo la cosa, no con los otros que tiene ahora. No con la cabra chica y los ingresos comerciales, claro. Conmigo iba ahí hasta el final. Ah, moríamos juntos, pero... Claro. Y yo me inmolaba, yo me inmolaba. Tiene que haber algo de eso ahí, vos. Lo hace bien Mañalich, si va a cobrar esa vuelta. Yo te hago un queque, te hago un queque. No, pero fue, fue increíble el momento, no sé si ustedes lo vieron en vivo, pero yo dije, se me salió un, se me salió un, un, una sílaba de mi equipo, larga. Oye, pero ¿por qué fue tan increíble? Yo no lo vi, lo leí, lo leí en las redes sociales. No, porque fue una, fue una interacción, pregunta, respuesta, contra pregunta, respuesta muy rápida. Ya. ¿Cachai? Es como, pero el presidente dijo esas cosas, no, es que eso no es así, o sea, perdón, el presidente está equivocado, sí, está equivocado. Como que, como que, son esas, son esas, ¿cómo decirlo? Son esas respuestas que no te dejan margen para que tú hayas entendido mal o que él esté tratando de decirte algo para que tú lo deduzcas. Fue literal. Sí. Entonces, y fue muy rápido, fue con Matamara, así como, y, uh, así como, ahí quedó. Notable. Y, bueno, ministro París, hoy día en el, en el informe diario, ahí está, guachito. Claro, mansito, mansito. ¿Y cómo tú eras los números? Cambió, cambió su mensaje, el, cambió su mensaje el viernes, el ministro Mañalich, acuérdate que cambió su tono. El ministro París. De unidad, el ministro París, perdón, 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 el ministro París. No, pero París ya está fuera en la medida en que Mañalich es el, el vocero del, ah, del asunto, no, Mañalich y París está fuera, ¿no? Creo que además el ex ministro Mañalich, por su personalidad, además, tiene la libertad de no ser ministro. No, claro, la posición es. La tira con ventilador, no, no. Ahora, la gracia de Mañalich es que siendo ministro la tira igual. Por eso te digo, pero imagínate, sin ser ministro, el tipo ayer fue, pero al que se le cruzaba, le pegaron. Y también criticó las vocerías de, de la pandemia, pues. No, se aprovechó de, sí, criticó las vocerías de la pandemia, criticó, por supuesto, ayer lo, lo que salió en Hong Kong por las, las vacunas chinas, no, es que se le cruzaba por delante, le pegaba un chachazo. Lo mismo que dijo Isquia, pero sin infelices. Básicamente. Básicamente. Ahora, tiene un valor periodístico, creo yo, o, o ponle el nombre que tú quieras, digamos, para no subirse al carro, que lo diga a él. Obvio. Si, si lo dice Isquia Sitches, inevitablemente hay gente que piensa, ah, es que aquí se quiere posicionar, no, bueno, a Isquia Sitches también le pegó un viaje, ¿ah? Eche valente. Ah, sí, ¿también la repasó? Al colegio médico, claro, que con un tema ideológico, una posición política. Y uno, desde la ignorancia, uno podría decir lo mismo de él, digamos, porque en estos días. El colegio médico salió a aplaudir a Mañalich. Bernucci, no, no, ni, no es oficial, pero Bernucci le hizo un queque. No, está enredada la cosa. Y bueno, y confirma la soledad de Piñera. A mí lo que más me llamó la atención del llamado de Piñera a Chilevisión para quejarse por Julio César era que alegaba que había una falta de respeto a la autoridad presidencial, que se está ridiculizando a la autoridad presidencial. Y me llama la atención porque quiere decir que eso es algo que Piñera no es seguro de sí mismo, ¿ah? Cuando alguien es seguro de sí mismo, da lo mismo si se ríen en tu cara. Pueden echar, te pueden bromear todo lo que tú quieras. Entonces habla de su inseguridad profunda. Él no está en un lugar cómodo en la crítica, en la crítica donde se lo ridiculiza, sin darse cuenta que él es por naturaleza ridículo. Ahora, Martín, de todas las cosas que hace, no tiene conciencia de eso. O sea, eso es muy notable. Claro. Ahora, ahora yo me quedo con el episodio con esa cosa tan costumbrista que era de llamar a los canales o llamar a alguien, a algún medio cuando algo no te gusta y el no cachar para nada, que eso ya no, que eso, así como tú lo decías, que no, o sea, mucho menos llamar a Ángel González a Miami, tampoco corre ahora llamando a Keri y para que Julio César diga al otro día que le cambiaron hasta los jefes. Entonces, o sea, no sé, como tú lo dijiste, Mirko, en tu columna la otra vez, le resulta nomás con Max Luxich y sería, digamos, porque. Es que, a propósito de lo que tú estás diciendo, mi querido amigo, y que yo sé que nos escucha, Eduardo Fuentes, se equivoca, creo yo, en lo que dice en redes ayer o el sábado, pero lo leí ayer, cuando dice que solidariza con Julio César, y recordemos que el rostro de la red, en fin, y la diferencia es que ahora esas cosas se saben. No, el fuente está equivocado. No solo es que ahora esas cosas se saben, lo que pasa es que esas cosas ahora no se oye padre, porque antes cuando un presidente, un ministro, o con quien fuera la autoridad llamaba por teléfono, corría la orden para abajo, corría. No es que ahora solo se sepa, no, se sabe, pero ahora no llega a donde tiene que llegar. El poder. Esa es la diferencia que hay. El poder ha perdido su poder. El poder ha perdido su poder. Oye, una anécdota. Ahora, es bien patético, es bien patético que tú llames por teléfono a alguna parte, como me pasó a mí también, hace tres años, también, que llamaron a Jorge Keri, por una tontera que yo dije en Twitter, y que eso no quede en nada, porque eso sí que es patético. Claro. Porque ya si es patético, bueno, te la tenés que bancar, que te reten, eventualmente porque dijiste algo a una autoridad, bueno, te la tenés que comer, pero otra cosa más patética todavía es que tú llames como poder, sea cual sea, y al otro lado del teléfono, no te inflen. Y eso sí que es patético. Claro, oye, que estos son muchos resabios que quedaron del gobierno militar, de los llamados para abajo, la orden, y después en transición ocurría mucho, yo fui víctima de llamados de político, pero solo quiero recordar una pequeña anécdota en CQC, nos reímos en una nota por un error de los militares, un error de ellos, de poner la bandera al revés, y llamó el segundo, el comandante en jefe a Mega, para presentar un reclamo, y Alfredo Escobar, en esos años ya empezó, se puso en los pantalones, le dijo, discúlpeme, preocúpense, tonteras más importantes, no estamos para esta, le paró los carros a los militares ya, una pequeña detallita, nada que ver con esto de ahora, pero... No, si no, el problema, sí, claro, si no, no, siempre han habido llamados los medios, y no siempre los llamados se han atendido, el punto, eso ha ocurrido siempre, no es que todo lo que una autoridad, por ser autoridad, reclamara, pero en general, cuando se trata de el presidente, el presidente, la cuestión cambia, ¿no? En general, los propios medios saben que con los presidentes hay que irse con cuidado, con un sentido común asumido, no se puede decir todo, ¿no? Mirko, en la sección de las máquinas de café y de confites que había en el edificio de Manquehue Sur 1201 de la red, el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, fue a una entrevista con Nicolás Vergara, y estaba Pablo Orozco, asesor de prensa, y me dice algo así como, bueno, me consiguió una entrevista radial, yo trabajaba en la Radio Cero en esa época, y me dice, bueno, espero que lo trates como corresponde, entonces le dije, claro, lo voy a tratar como periodista a presidente, le dije, con el presidente Lagos a quince centímetros mío, digamos, porque estaba Pablo Orozco, el presidente y yo, no había nadie más. Ahora, Lagos tenía la gracia que él te podía decir, no me parece que usted me pregunte eso. Ah, pero por supuesto eso. No, 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 ni saludaba. Los cuidados del sacristán matan al señor cura. Sí. Ah, no, la gracia de Lagos, te guste o no, que era chorizo. Sí, 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 por supuesto, obvio. Y él se hacía, yo lo entrevisté para tele en La Moneda, y él se hacía, digamos, él, 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 él era, era un estadista, o sea, y tú eras un periodista que, y ahí es donde uno trataba hasta donde podía, digamos, pero claro. Todo estaba debajo de él, todo estaba debajo de él. Sí. Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de hacerle una pregunta al lado. Ah, ya, ok, está bien. Una, nunca tuve la oportunidad, pero bueno, el jefe de su comando, Pacheco, Máximo Pacheco, llamaba a la radio, llamaba a la radio la clave, porque yo partía mi comentario en la mañana pegándole al lado. Ah, pero ¿por qué tienen a Macari ahí? ¿Por qué tienen a Macari ahí? Pero, ¿viste? ¿Viste? Si, si, yo insisto, no es que esto se sepa, no si se sabe y se hace, si el tema es que antes muchas veces llegaba la orden para abajo, de tener cuidado, de no sé qué, que ojo con la pregunta, que se quejaron, y la verdad que yo tuve la suerte que las pocas veces que me comentaron esto, me lo decían, ¿sabes qué? Es bueno porque se porque si llamaron es porque está haciendo bien la pega, y yo, Felipo, ahora, insisto. Yo, modestamente, de un medio chico, sí, yo siempre lo digo, yo no me tiro las partes, al revés, pero, pero eso afortunadamente me permitió en mi desarrollo nunca tener el susto de hacer una pregunta, no, mi pregunta era con un dato y una pregunta que generara algo, punto, no, no, nunca busqué nada más, y efectivamente de repente hayan algunos que como que no les parecía mucho, y los asesores se paseaban y te vinaban con cara rara, y te hacían, pero bueno, es parte de su pega, pero también la pega de uno es hacer la pregunta, no más, pues si está, oye, si tampoco es tan grave, si uno está haciendo una pregunta, no más, si digamos las cosas como son, si asustarse por hacer una pregunta, una tontera, hay algunos que se asustan, pero bueno, no pierdas ni un solo llamado en esta cuarentena, si no pregunta la Ramón Ulloa cuando le preguntó al general director de Carabineros, con Fono IP el teletrabajo es otra cosa, contesta tus llamados desde donde tú quieras, portabilidad numérica, colas de llamadas, conferencias, menú interactivo, y mucho más, mejora la productividad y tu calidad de vida con Fono IP punto, Fono IP, perdón, en cuarentena tu negocio sigue igual, Fono IP, donde quieras. ¿De dónde se puede bajar la nueva app de Caja Los Andes? Facilísimo, debes descargar más caja desde Google Play y App Store y disfrutar más información en CajaLosAndes punto CL. Y Misu Sushi Bar y Delivery te transportará a los sabores más fascinantes del Medio Oriente. Pídenos en Misu punto CL. Hoy vamos a hablar de viñedos centenarios en el hermoso valle de Colchagua, se trata de viña Rabanal, fundada hace sesenta años por don Mario Rabanal, un lugar ideal para la producción de uvas de gran potencial enológico, donde se elaboran vinos finos, cuya diferencia es por provenir del delicado trabajo de una familia de enólogos, una tradición que se ha traspasado a las nuevas generaciones. Conoce más en Rabanal punto CL. Conozca cómo el 5G impactará la odontología, descubra cómo la nanotecnología y la inteligencia artificial se volverán protagonistas de nuestro bienestar. En Chile, OPH lidera la revolución digital logrando tratamientos perfectos en una sola sesión. Bienvenido a OPHdental punto CL. Y Owen Baker es el alimento para mascotas canadienses más espectacular. Owen Baker está con nosotros, solicítalo y pídelo en Canae S.P.A. Ya nos vamos a una pausa breve y ya volvemos con más. Uno más uno, tres. Un momento. Yo vuelvo al tiro, yo vuelvo al tiro, niños. lifelong de los abogados, un montón de dedo, niños. Un momento. Yo vuelvo al tiro, niños. ¡Lo vuelvo al tiro, niños! Mi me toco ya. Mi me toco ya... Gracias. 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 Bueno, ni se quedaron callados, ni se quedaron callados como en el caso, está ahí muteado, Nico, como en el caso de, de, ¿cómo se llama? De, de Mauricio. No, no, Mauricio no era buena, del caso, del caso Enjoy, digamos. Sí. Ahí no dijeron nada. En este caso lo desmintieron. Porque, porque llamó al presidente, por eso. Me llamó a la jefa de gabinete. Oye, mucho Julio César, mucho Julio César, un homenaje a Julita Avial que le metió un quiñazo a The Ford de, con Enjoy. También lo vi, bueno, estuvo bueno. Oye, Nico, ¿tú viste? ¿Sí? No, dale, dale, dale. El Nico me mandó un WhatsApp que había visto la película que le recomendé. Ah, la cosa. Gold en Netflix. Oye, ¿están buena la historia? No, no, no. Siempre me gusta después chequear si toda la historia es real. Pero está muy buena porque yo creo que así es la vida, es pura energía. El gallo, es un gallo que creí, está pobre como una rata. Y tiene un sueño que hay oro en una parte que alguna vez supo algo y va a ponerse oro. Y nada, es un caso famoso en Estados Unidos. Fascinante de la película, sin spoilearlo mucho, pero entiendo que... Pero, perdón, ¿cómo se llama la...? Perdona, ¿cómo se llama la película? Gold. Gold. Ah, oro. Oro, oro. Y está traducida como el poder de la ambición, pero tiene muchas cosas buenas. Y claro, yo me vi retratado, me vio Mirko retratado y me dice... En esa ocasión. No, el personaje era Niel Nigo, un gallo de guañangado, ansioso, desmedido. No, cuando llega... Totalmente destemplado, esa es la palabra. Cuando llega a... Oye, y empecé a ver una película anoche muy buena, una pequeña recomendación que se llama... Yo te cuido. No sé si la han visto en Netflix. La he visto, pero no la he visto. He visto que está la película. Los personajes, está muy buena. Es una cuidadora de abuelitos, pero es una verdadera estafadora. No lo estoy spoileando mucho porque esto se lo cuentan en los primeros minutos. Sí, ella cuida abuelitos para robarle. Está muy buena, muy buena. Notable. Ya. Ya. Con la nueva solución tecnológica Antel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio aportando tu número fijo en Antel One. Conócelo en entel.cl slash empresas. Entel Empresas. Y esa ley de consultores es logística. Diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías para tu centro de distribución o bodega. Servicios logísticos, ingenierías, esa ley. Somos mucho más que logística. Y Redme.cl es la empresa que ayuda a los sostenedores de colegios subvencionados a llevar las cuentas, el control y las remuneraciones al día. Ya terminó su proceso de rendición en marzo y ya comenzamos ahora a ayudarlos a tener las cuentas al día. Redme.cl. Has soñado con tener tu paraíso en la exuberante belleza del sur, crédito directo y precios de oportunidad, más la confianza y seguridad de RIMAX, líder mundial inmobiliario, tendrás la consultoría senior de un profesional especialista, apuesta por agua dulce en abundancia, bosques vírgenes bañados por ríos patagónicos y el maravilloso mar austral. Contáctanos al más 569-681-34906 o al correo jsandoval arroa rímax-mediocordillera.cl y agenda tu sesión Zoom personalizada. Invierte Consciente, invierte en la Patagonia. ¿Cómo te imaginas los barrios del futuro, las ciudades en un mundo que cambia cada vez más rápido? Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio, entregando soluciones y uniendo personas en nuestros distintos activos de renta inmobiliaria, mejorando la calidad de vida y el entorno de nuestros vecinos. Grupo Patio.cl, comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Y ComunidadFeliz.cl es el software para edificios y condominios para tener las cuentas ordenaditas que tiene a toda la Comunidad Feliz. ComunidadFeliz.cl Algo alcanzaste a preguntar tú, Nico, en el primer bloque, nos queda poco tiempo, porque nos comimos el tiempo en el primer bloque, sobre el tema de los contagios hoy día, 6.372 casos nuevos, pero acuérdate que lunes y martes, lunes y martes, la cifra es medio engañadora porque no se informa mucho el fin de semana, entonces hay que tener ojo con eso. Y bueno, no sé si ustedes leyeron toda la polémica que se generó y las reacciones que hubo con este GAO FU, este virólogo que se mandó una declaración que generó harto impacto a través de las redes sociales ayer, señalando que el gobierno de China iba a tener que buscar una manera de hacer más efectiva las vacunas contra el coronavirus. No lo leí, leí como un titular de eso, pero también he leído que los chinos están fuera de cuarentena, no sé si eso ya te llega tanta información, pero que los chinos la hicieron, digamos, que ya se les acabó la cuarentena, están como tan puro bailando, y ahí uno cree todas las teorías conspirativas que hicieron esto para doblegar al mundo y estos chinos ya están fuera. O sea, pero ayer quedó la crema con la declaración de que la vacuna Sinovac, la China todo lo tenía un 50% de efectividad para... Sí, po. La crema, po. A nivel mundial, no solo en Chile, po. Lo que yo decía, po. Lo que yo decía. Sí, no, sí. Un gran, un gran... Básicamente salieron las explicaciones, una, que nada nuevo bajo el sol, que eso se ha dicho desde un principio, y segundo, que estamos en medio de una guerra por la vacuna, por algo que nosotros comentamos en este programa, si tampoco es tan novedoso, digamos. Sí, yo quiero... Sí, es lo que yo he dicho, o sea, podemos tener pocas certezas, nos cuesta vivir sin certezas, y la necesidad de tener una vacuna obedece a la necesidad mental de tener certeza. La vacuna es, y hay que aferrarse a eso como una tabla de salvación. Y las vacunas, cuando se hacen tan rápido, y cuando son un negocio tan grande, naturalmente no íbamos a encontrar con esto, ¿no? De que las cuestiones no son una solución, como se entendía aquí, porque la vacuna se entiende que tú quedas inmunizado. Ah, completamente, no te pasa nada. Y nada, ¿no? Ah, es decir, te disminuye la cantidad de probabilidades que te mueras de coronavirus y si te da a 2%, pero yo no sé cuál es el porcentaje de gente del total que ha sido contagiado con coronavirus que se muere. Y sospecho que debe andar por ahí. Oye, yo tengo la Sinovac, qué susto. ¿Ustedes cuál tienen? Sinovac. ¿Y Mirko? Yo no he ido todavía. Ah. Yo estoy al cateo de la laucha. Y nos habían dicho 80%, 78%. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, yo creo que si tú esperas ahí un rato más, va a llegar una versión mejorada. Va a haber una versión mejorada y definitiva, porque estamos en ensayo-error en esto. Claro, no, claro, claramente. Claramente con esta velocidad está bien. Oye, si yo les iba a hablar de otro tema, nada que ver, pero no sé si fuera pertinente en el programa. Por favor, plantea. No, nada. Voy a ir con... Te quedan 45 segundos, así que dale nomás. El antecedente noticioso es que salió un tuit, parece, de su colega, colega de ustedes y amigo mío, Felipe Bianchi. ¿Cuál de todos? Ah. Felipe, que se iba de la radio Monumental, la radio, no sé cómo se llama la... Radio La Clave, Nicolás. Radio La Clave. Por discrepancias contractuales y todo. Y en paralelo me llegó un video que no sé si es correcto. O sea, si me llegó a mí o se viralizó hoy día, de Bombalé diciendo que le había visto el cheque de Bianchi y que le había aproblemado mucho porque él vio que él ganaba 12 veces más que Bianchi. Y le dijo a Bianchi, voy a ir a reclamar arriba a la presidencia de la radio para que no te pueden pagar 12 veces. Y Bianchi le había dicho, no, 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 espérame. Si yo voy a estar dos años contigo y después me voy a hacer rico. Entonces, me motivó ambas situaciones para decirle a ustedes, si es que vieron mi cheque de la radio Conquistador, que espero estar dos años con ustedes para hacerme rico. Solo eso quería que supieran, si es que alguna vez vieron mi cheque. Esa es la estrategia, ¿no? Esa es la estrategia. Claro, que uno suma mucho al lado de estos portentos periodísticos y espero que me contraten, pero... Pero hasta ahora, hasta ahora, no pasa nada, Nico. Ahí lleváis harto rato ya con nosotros. Ya hay dos años. Mira, cada garabato que dices, cada garabato que dices, baja tu algoritmo. Al tiro, automático. Sí, te aleja, te aleja del sueño, te aleja del sueño. Un poquito al principio, pero bueno, que se le va a hacer. ¡Gracias!